Tema 3 competencias para el siglo XXI. En el tema número 1 de este curso, abordamos algunas características de la educación tradicional. Allí mencionamos que el proceso de aprendizaje se concentraba en la transmisión de contenidos, es decir, temáticas que se abordaban en áreas del conocimiento que debían ser reproducidas por los estudiantes. En la actualidad, existe un cambio de perspectiva respecto de los aprendizajes en el entendido de superar los contenidos y abogar por el desarrollo de competencias para la vida. El Ministerio de Educación Nacional define la competencia como el conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades, cognitivas, socioafectivas y comunicativas, relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. En general, el énfasis de las competencias tiene que ver con superar la memorización y demostrar en la acción observable, en la conducta, en lo práctico, un conocer, saber y ser. La globalización, los acelerados cambios tecnológicos y el avasallante flujo de información al que estamos sometidos, generan el desafío de transformar la educación permitiendo potenciar habilidades que sean para la vida. En general, muchas organizaciones a nivel mundial han coincidido en que los aprendizajes deben tomar en consideración las características de los estudiantes de hoy día en cualquiera de los niveles educativos, primaria, secundaria, superior, posgrados. Las instituciones educativas deben abordar los temas, problemas y productos de manera interdisciplinaria. Las instituciones educativas deben brindar apoyo a los estudiantes para que cultiven competencias y habilidades metacognitivas, aprender a aprender, desde las etapas más tempranas de la educación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha propuesto tres categorías que recogen diferentes competencias para lograr niveles máximos de rendimiento en el mundo laboral. Competencias personales, en las cuales se debe potenciar las capacidades de iniciativa, resiliencia, responsabilidad, asunción de riesgos y creatividad. Competencias sociales, referidas al trabajo en equipo, trabajo en red, empatía y compasión. Competencias de aprendizaje, en las cuales se debe potenciar las capacidades de gestión, organización, lo metacognitivo y la habilidad de convertir las dificultades en oportunidades o de transformar la percepción del fracaso y la respuesta al mismo. Por otro lado, la ATC21S, asociación conformada por la Universidad de Melbourne, Cisco, Intel y Microsoft, propuso mediante el Proyecto sobre Evaluación y Enseñanza de las Competencias del Siglo XXI, las siguientes competencias. Maneras de pensar, esta categoría incluye las competencias de resolución de problemas, toma de decisiones, pensamiento computacional, pensamiento visual, pensamiento crítico y autonomía. Maneras de trabajar, esta categoría incluye las competencias de comunicación y trabajo colaborativo. Herramientas para trabajar, incluye el desarrollo del uso de la tecnología, alfabetización informacional y digital. Maneras de vivir en el mundo, incluye las competencias de vida y profesión, responsabilidad personal y social y ciudadanía local y global. En este curso, consideramos que el aprendizaje basado en proyectos promueve las siguientes competencias. Trabajo colaborativo, referido a la capacidad social de aprender y trabajar juntos, en red, destacando las diferentes habilidades de los sujetos y los aportes para llevar a buen término tareas y proyectos a pesar de las distancias físicas. Pensamiento crítico, comprendido como la capacidad de interpretar, analizar, cuestionar, evaluar y explicar situaciones, fenómenos, datos, información, etc., cultivando una mentalidad que busca ir más allá de las respuestas superficiales y que persigue una comprensión más completa y enriquecedora de los temas en cuestión. Autonomía, comprendido como la capacidad de autorregularse en los procesos de aprendizaje. Implica la motivación de aprender, de asumir la responsabilidad personal de mejorar sus competencias y adaptarse a los acelerados cambios que se viven actualmente. Toma de decisiones, entendida como la posibilidad de que los estudiantes cuenten con la información necesaria para poder elegir de manera asertiva. Comunicación asertiva, referida a la habilidad de relacionarse y expresarse con las personas de manera efectiva. Este incluye el uso eficiente de la información, los medios de comunicación y las TIC. Resolución de problemas, referida a la capacidad ser divergente en el entendido de abordar problemas como una posibilidad de crecimiento y transformación. Se espera estimular el pensamiento creativo para que existan alternativas de solución. Creatividad, comprendido como la capacidad de innovar, de proponer ideas y soluciones nuevas. De esta forma, el aprendizaje basado en proyectos se torna significativo, ya que los estudiantes aprenden de, y con sus pares, cultivan competencias para la vida y se preparan para ser ciudadanos activos y conscientes. Con capacidad de aplicar sus conocimientos de manera significativa en el mundo real.